Es para mí un honor que esté en esta oficina de Palacio Nacional, Julio Urias, un gran pitcher de Dodger, caballo, que lució muchísimo en la Serie Mundial. Dije que era el Valenzuela 2 y, en efecto, un gran pitcher con mucho tiempo por delante para seguir triunfando. Ya lo que hizo es historia en el caso del béisbol. Y me da mucho gusto porque lo acompaña su papá, que fue el que lo formó, porque el béisbol es así. También es pelotero, veterano. ¿Cómo te sientes, Julio? Bien contento, la verdad que es muy bonito que nos hayas podido recibir. Y bien contento, la verdad, bien orgulloso de mi tierra, bien orgulloso de México. Y hay que sí, como usted dijo ahorita, orgulloso que se sintió cuando me miró con la bandera. Hay que sí, es un sueño echar realidad para mí. Y quisiera, o quise en ese momento, que México sintiera también el apoyo por parte mía con la bandera. Y es lo mismo que yo recibo de ellos, un apoyo increíble todos los días. Y es lo que nos da, como lo dije en la entrevista, a mí y a Víctor, la fuerza y el valor para salir adelante, a pichar y darlo todo en la loma. La verdad me siento bien contento y muchas gracias por este recibimiento. Pues este, esa imagen de Julio con la bandera, con nuestra bandera. Con esto terminamos este video para ustedes. Gracias.